Buenas tardes, tabla de la chef Sairelía que tenemos en forma de quipe con salchicha pero es un mofongo con salchichas penquilín del chef, unas bolitas de aguacate, al final pues repertura cilantro y apio en esta presentación de canoa para comer o para llevar y simplemente botas la canoita está delicioso, sabes que si quieres clase de cocina o chef privado en tu casa ve a mi instagram arroba saire.ly, youtube Saireli, facebook, las delicias de la chef Saireli y verás como contratarme por citas previas bendecida tarde y que tengas un provecho, mofongo con salchichas y aguacate, delicioso